Venga, diferencia, diferencia he dicho, diferencia he dicho, los tipos de síndromeas, hay dos que son más más que los otros. Unos son los símbolos, que en la escritura no, y otros los iconos. ¿Qué diferencia entre un símbolo y un icono? Un símbolo no tiene nada que ver con lo que representa, y un icono así. Por ejemplo, un símbolo. ¿Eso qué tiene que ver comparar? Un círculo con una raya y dos. Tiene una relación poco y tú no te la estudias, tú sabes que no significa para T, y en la línea atrás tú te vas a sacar el carnet. Pero si yo te pongo esto... Esto sí se parece, a lo que tengo preguntado. Cuidado, niños sueltos. Pero no, esto se parece, se parece que hay dos personas que llevan carteras, pues te puedes imaginar que hay un colegio. Niños. Se parece, esto no se parece nada. Hasta eso os parece porque ya sabéis lo que significa. Pero si tú ves esto y no tienes una idea, no lo sabes. Si ves esto, te puedes imaginar que hay gente por allí. Se lo podéis imaginar, porque hay un montón de icono que... Y también el cielo está despejado, sin números. Que manda... ¿Yo qué sé esto? Un símbolo. ¡Peligro! Es igual, tal vez más luego. El cielo está despejado, sin números. O sea, despejado. Un símbolo, un icono. Sigue leyendo. La pradera lina está cubierta de plantas, de plantas, de plantas. Los peligros están cubierta. Un icono. De intenso color verde. Por ahí, por ahí. La diferencia es que estos no se parecen en nada. Y estos sí. ¿En qué se parece? Una A al fin... Al fin. 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 Uno del poco. Muito sei, sí. Otro sobre el aquí. Un piecún quiere decir algo. De eso tiene que ver. No tiré... Y dice. El azul brillaba esplendoroso sobre los verdes prágonos de pastos, ¿no? Bueno, entonces, tiene un fímbolo. Pero había sí. Alguna leyenda que no se ha parecido a lo que representaba. Otro tiene. Eso, ¿no? Entonces, depende del guión. Vale. Y el Sol brillaba sorprendente del aire. Te hace una gracia. Del Sol brillading esplendoroso sobre el acudio. Te das cuenta. Un indicio es algo que... que te representa algo natural, por ejemplo, cuando tú has puesto un río con un indicio de que haces. Tú lo expulsas de él y por ahí tiene que haber haces. Si ves humo, pues tiene que haber fuego. Los dos indicios. No te representa una relación natural entre las cosas. Aquí la relación natural no es. No es natural. Otra cosa.